Mi nombre es José Andrés Alba, soy apicultor profesional desde hace más de 25 años. Entre estas dos colmenas y un enjambre, el enjambre, que es la caja más pequeña, es una recuperación de una de las partes a la que me dedico de la apicultura, que es el rescate de abejas. Este tipo de abejas están ubicadas normalmente en cámaras de aires de edificios. Hay que sacarlas y luego volver a incorporarlas a un colmenar. Soy Gloria Suárez, soy apicultora, tengo una explotación apícola en el norte de León, en la localidad de Salce, tengo unas 200 colmenas, me dedico fundamentalmente a la extracción de miel y de polen de abeja. Mi pareja tenía abejas, entonces me fue enganchando un poco el mundillo y al final me he integrado en él y llevo en ello aproximadamente un par de años. Uno se dedica a esto por pasión. Elegí esta explotación dentro del programa Cultiva para dar valor añadido a mi formación, para aprender otras técnicas y además también como él hace otro tipo de apicultura, no solo se dedica a la producción de miel, sino diversifica su actividad dentro del mundo apícola para ver otras posibilidades y otras cosas que se hacen. El programa Cultiva nos ayuda mucho a los jóvenes que empezamos a compartir experiencias, a ver otras explotaciones, a que te enseñen sus manejos, truquillos, cosas, que por ti mismo quizás tardas más tiempo en hacer esas experiencias para poder aplicar a tu día a día.